anteriormente en el canal fijaos como la gente intentaba huir ¿pero de qué? ¿de la peste? un último toque, un último toque, cúrate Gonzalo no te la juegues, no te la juegues no te la juegues ahí estamos y continuamos hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Bloodborne en este caso el número 24 si no me equivoco el último episodio fue bastante cortito y de hecho alguno de vosotros se quejó entre comillas en los comentarios, sé que algunos no os quejáis en serio, sé que otros tristemente si os quejáis en serio de hecho hubo un comentario que dijo hola Gonzalo, intenta hacer el esfuerzo de subir más de un vídeo al día que nos tienes aquí todo el día esperando no sé qué, esto no se puede hacer a ver, soy una persona normal con mis obligaciones con mi universidad, con los trabajos de la universidad con los exámenes de la universidad, con mi trabajo como tal aparte de la universidad con mi familia también que este fin de semana estuve con la familia si no subo más que un vídeo o subo un vídeo más corto de lo habitual es por una razón porque no tengo tiempo, entonces espero que lo entendáis que algunos lo entendéis y otros igual no queréis entenderlo pero bueno, espero que lo entendáis pues bueno, aquí estamos en un nuevo episodio que como veis lleva una armadura diferente esta es la armadura de los Sangreville ¿me quiere sonar? porque la leímos ya, o sea, leímos lo que decía ¿dónde está coño? aquí, joder, siempre me equivoco bueno, el casco de Cainhurst y demás tengo la garganta un poco jodida ayer estuve con un montón de alergia de hecho todavía tengo la nariz roja de ayer así que mil perdones si se me ve un poquito mal o lo que sea porque todavía estoy un poquito con la alergia pero bueno, mejor que ayer entonces, antes de empezar que eso no lo llegamos a investigar aquí nos cargamos al renacido si no me equivoco nos quedaban un par de caminos por los que nos quedaba este camino que no sé qué habrá ahí delante y también nos quedaba la parte superior de la catedral la parte superior de la catedral quiero pensar que ese es el camino principal por el que hay que ir así que vayamos primero por aquí aunque igual todo se comunica ya veremos de cualquier modo, antes de ir recordad que en el anterior episodio ah, por cierto aparte de conseguir esta armadura para poder ponerme las nuevas armas que habíamos encontrado he tenido que subir unos pocos niveles y subir un poquito algunos atributos en plan viveza de sangre y arcano y y no son muy útiles para mi personaje ahora mismo pero que es que quería mostraros esos esos nuevos esas esas nuevas armas por así decirlo entonces la rueda que la cogimos que parece una arma curiosa pero es una este os comento un poquito brevemente si no os interesa os lo podéis saltar este arma sobre todo vendría bien si queréis hacer una build un personaje especialmente centrado en arcano porque escala un montón con arcano este arma y la puedes potenciar y además potenciar doblemente veis que me va quitando un poquito de vida cuando está potenciada doblemente pero también hace bastante daño si tuviésemos eh esa potenciación o sea perdón ese atributo arcano yo no tengo casi subido lo arcano por lo que no sale rentable que lo utilice porque no haría daño otro arma que también encontramos en el anterior episodio fue la chicage aquí que me gusta mucho pero del mismo modo que la anterior es especialmente centrada en arcana esta es especialmente centrada en viveza de sangre otro atributo que apenas tengo subido y en este caso este arma veis que te va quitando vida cuando la la tienes en el modo transformado y de hecho si haces un ataque fuerte te quita mucha vida pero también hace muchísimo daño entonces me da rabia porque este arma me encantaría probarlo me encantaría probarla pero parece ser que funciona solo si solo haces daño si vas viveza de sangre porque escala A a viveza de sangre o S es especial o sea escala una burrada y no sé si hay que comentar algo más ah encontré un nuevo arma que se llama garra de bestia vale que también me gusta mucho que cuando así es el ataque normal y cuando la potencias te conviertes en tu mano se convierte en una garra de bestia y la otra pues casi casi que también y este arma es bastante rápida escala no escala con casi nada pero si tienes mucha lucidez o sea cuanta menos lucidez tienes mejor funciona porque va de ese modo porque la lucidez afecta a la bestialidad y este arma va con bestialidad así que bueno pequeños detalles que os he comentado y que igual no os interesan a muchos de vosotros pero como también mucha gente está empezando a jugar a este juego y todavía no tiene muy claro cómo funcionan las armas o para qué tipo de armas en concreto o sea para qué tipo de builds van algunas armas pues yo os lo comento vale que está haciendo pruebas por mi cuenta y me ha llevado mi tiempo pero bueno disfruto con todo esto porque todas estas sillas tienen a gente ¿qué está pasando aquí? inspeccionar momia bueno por cierto hace poquito salió un parche el cual yo obviamente no puedo bajarme porque no tengo conexión a internet en la consola edificio lectivo espérate estamos en el edificio lectivo aquí ya estuvimos aquí ya estuvimos pero por cierto una cosita que me comentasteis y es que cuando rompes bueno si rompes los cachivaches que hay por aquí de esos cachivaches en el edificio lectivo salen ojos ¿ves que a lo de abajo son ojos? pues ojos supongo que tiene cierto sentido puesto que las en Henwick las brujas que había estaban recopilando o sacando ojos para hacer rituales y cosas por el estilo y de hecho el propio juego utiliza rituales o sea perdón en los rituales para las mazmorras de cáliz utiliza también ojos ¿ves aquí? ojo inyectado en sangre pequeño detalle pero bueno vamos a ver porque si esta lámpara yo no la he usado esta zona ah estamos en la parte superior del edificio lectivo aquí estuvimos os acordáis antes de ir a la frontera vaya que poco que poco que poco daño aguantas por cierto el espadón de Ludwig lo tengo ya a más 9 no puedo subirlo todavía a más 10 porque me falta me falta una roca o algo así que hace falta así que ok sedantes ah mira estaba oyendo uno pero no sabía ahí estaba oyendo a un bicho de estos pero no no lo veía normal estaba ahí preparando la emboscada pues vamos a investigar esto aunque en realidad aquí ya estuvimos quiero decir la parte de abajo no sé si habrá algo muy muy importante arriba que merezca la pena no lo sé vamos a verlo pues eso bueno si te doy mejor que calcula la distancia un poquito mal que están lanzando vómitos o lo que sea bueno no os preocupéis que ahora os mato tranquilamente no tengáis prisa por morir campeones hay un gigantón sí hay un gigantón ahí pues eso ese nuevo parche tampoco hace daño la verdad aparte de corregir un par de bugs y demás lo que también hace es bloque piedra de sangre bueno si quiero subirle algún arma más también que por cierto hay un bug bueno el parche corrige un montón de bugs por ejemplo os acordáis que en hace unos cuantos episodios íbamos a enfrentarnos en la catedral con un cazador pues entre otras cosas corrige ese bug por ejemplo de que se te muera que sí que era un bug definitivamente tú querrás morir ¿no? supongo ¿qué haces con con fuego en las manos? ah ¿por qué hacer daño de fuego? vale estos bichos antes iban con con hachas y cosas de esas ahora me dejas ahí un huequito y ahí estamos mil bueno tampoco es que sea mucho lo que te ha quitado no no te hago mucho daño especialmente pues eso corrige bugs de hecho tengo miedo porque hay un boss opcional que no sé exactamente dónde está vaya pero sé que ha dado muchos problemas a otros jugadores porque se tiende a buguear llegas a él mediante un ascensor y se tiende a buguear he leído ya varios posts en reddit de gente que no podía acceder a él porque se le bugueaba y lo siento mucho pero es que no veo una puta mierda así que no monocular no perdón voy a poner la lamparita aunque me quite un poco de resistencia pero es que no veo casi nada entonces me encantaría me encantaría bajar ese parche especialmente por reducir los tiempos de carga pero no tengo conexión a internet y los datos del móvil se me están acabando ya o sea que tampoco puedo utilizar los datos del móvil para poder bajar parches podría hacerlo podría hacerlo pero bueno ¿qué tenemos aquí? comunión comunión esta runa creo que ya la teníamos o sea que no a ver si no me equivoco igual no igual sí yo creo que sí comunión sí tengo tres de hecho aumenta el máximo de viales de sangre bueno yo veo más útil el tener más vida que el tener más viales de sangre más vida ay mira ese que está de mancha de té más vida quieras que no pues si has de recibir ah pero ese es el que el que cae abajo vale sí que nos tendría una trampa también más vida pues te ayuda un poco a aguantar si estás a punto de morir lo que sea supongo que el tener un extra de vida viene bien si vas a recibir un golpe muy fuerte de un boss o algo así no lo sé es un poco como os apetezca ¿no? jugarlo esto aquí no hay nada o sea en serio una puerta y más ojos dentro de esto qué curioso ¿en serio no hay nada aquí? ah mira si una nota no la había visto perdón la presencia lunar sin nombre convocada por Lorenz y sus socios ¿cómo? la presencia lunar sin nombre convocada por Lorenz y sus socios sangre pálida vale y aquí hay otra tres tercios de cordón sí necesito tres tercios de cordón eso ya lo sabemos tres tercios de cordón umbilical para poder sacar no sé qué de un final bueno que no sé cuál sea el final bueno porque en ese aspecto he intentado no espoilearme en absoluto a ver esta puerta supongo que se podrá abrir pero pero ¿me he dejado algo yo? pregunto ¿me he dejado ¿qué me he dejado? ah me he dejado una escalera me he dejado una escalera vale vale sabía que me había dejado algo pero no sabía el qué y esta escalera de aquí que esto me lleva a ¿a dónde me lleva? hola ¡hostia! hablar puño eso no puede ser no puede ser no tú no ¿Lora Amigdala? ¿cómo ha podido pasar esto? sí suplicar perdón ¿a Lora Amigdala ya la mate? o lo mate bueno espera un momento ¿piensas mal de mí? ¿de mí? no sé si decirle claro que sí o seguro que escoja la opción que escoja luego me diréis en los comentarios pues tenías que haberle dicho que no para sacar un final oculto no sé qué no sé cuánto claro que pienso mal de ti me duele oírlo te equivocas te cavo a rabo compartí contigo un gran secreto ahora eres testigo de un milagro y gracias a ello más fuerte es tan claro como el agua ahora dime de verdad que fuiste como un cordero para mi Dios bueno no habías de saberlo no era para que lo supieras como yo digo bien está lo que bien acaba este tío estaba detrás de esta puerta bueno como habéis visto y también es que este fue el episodio que perdí o sea aquel que se bugueó y no pude mostraroslo y demás pero este bicho se supone que me empujó por un por un no importa esos datos son irrelevantes ahora ya somos amigos que esto exprese lo que no se puede decir con palabras metamorfosis antioraria no dudes de mi dulce compadre que es la amistad sino un encuentro casual ¿algo más? ah bien hallado seas discúlpame pero siento como llega una idea profunda con el favor de cierto Dios y la forma que repartió su amor eres un poco inquietante ¿no? ¿algo más por último? bien hallado discúlpame no lo voy a matar por si acaso fuese importante de algún modo para la historia que no lo sé y bueno esta puerta ahora la tenemos abierta que como digo esta era la parte original o sea aquí era donde habíamos estado y demás así que vamos a ir por el otro lado que tenemos otra puerta por arriba que no sé si me llevará de nuevo la puerta equivalente abajo me llevaba a la frontera del sueño la frontera del miedo no me acuerdo ahora si la frontera del miedo o la frontera del sueño veamos a donde nos lleva esto bloodborne pues si benditos tiempos de carga bueno pesadilla de mensis ya estamos por aquí sus dos minutitos de tiempo de carga ahí han estado ahí han estado ay señor como me gustaría bajarme el parche como me gustaría pero no puede ser a ver que tenemos aquí uff que sensación tan uff un poco agobiante ¿no? eso de que el cielo se mueva tan deprisa un niño llorando bueno ya vamos oyendo a un niño llorar mucho tiempo y de hecho es curioso que aquí no se oiga al niño llorar ¿tú qué pasa? o sea moreno no son estos bichos ya los vimos aquí originalmente en esta zona eh 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 esto cago en la leche como odio a las sangrijuelas estas porque son tan chiquititas que es complicado darles se escapan un poquito de mi del rango de mi arma no sé si debería de ir por aquí primero o debería de ir por la catedral uy voy rápido 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 si alguno lo sabe en los comentarios lo agradecería bastante tres bloques de piedra joder que lo que voy a hacer en esta sesión sangre fría frenética oh oh ah se enciende la luz del fondo pero se enciende al verme o se enciende si se enciende al verme si yo me escondo desaparece curioso si os fijáis veis que este hombre tiene una especie de lanzas clavadas os acordáis de que tipo de lanzas son esas son tipo de lanzas de las que me van a hacer falta los sedantes no sé si habrá por ahí a ver es que eso es lo que nos salía cuando empezaba a subirnos el frenesí así que no me extrañaría que aquí hubiese algo que me subiese el frenesí había un bicho por ejemplo que afectaba mucho el frenesí resistencia al frenesí 8 voy a ponerme algo que me dé muchísima resistencia al frenesí que me lo puedo imaginar 40 la máscara joder da muchísimo 46 49 es la túnica de vigilante espectral 58 56 el atundo de cazador pues atundo de cazador me parece que me va a poner ya sabéis que el frenesí era un problema era un problema gordo gordo 27 creo que era la que más si pues atundo de cazador y por último 27 24 28 30 30 pues patrónes de cazador no me gusta especialmente esta apariencia pero mira ahí está el frenesí ahí está el frenesí o sea que cuanto más tiempo me ve eso joder el frenesí me sigue subiendo me cago en la puta cuanto más tiempo me ve encender lámpara más me sube lo que sea eso que hay al fondo interesante o sea que tengo que ir ocultándome no 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 me estás viendo no me estás viendo no vale 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 tómate esto ahí estamos joder que pasa con las putas mierdas estas cuidado 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 con el frenesí ya no baja 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 he dicho el frenesí es un problema eh el frenesí acordaos lo que hace el frenesí cuando te llega la barrita al máximo explota el frenesí y te quita pues creo que era un porcentaje de vida no sé si es un 80% o un 70% de vida es que de tu vida máxima no de la vida actual que tengas o sea si si tengo menos de ese porcentaje de vida máxima muero del tirón entonces hay que tener mucho cuidado por cierto algunos decíais que en los últimos bosses estaban siendo más fáciles que algunos de los primeros y demás yo creo que no igual puede dar la sensación porque me cuestan igual menos que algunos de los primeros aunque los primeros tampoco me costaron especialmente vale por ahí por ahí se puede ir si parece que por ahí es por donde hay que ir o al menos esa puerta de allá lo parece espérate que se baje un poquito es que quiero investigar la zona obviamente por la izquierda también se puede ir por la izquierda veo una bestia y parece que al fondo hay una especie de abertura que deriva en la en la montaña igual no sé vamos para allá primero pero yo sinceramente no creo que estos últimos bosses sean más fáciles que algunos de los primeros igual puede dar la sensación porque no me están costando tampoco demasiado bueno sí que me están costando o sea sufro matándolos no me llegan a matar pero sufro rápido no hostia lo que me ha quitado de vida ¿no? uh muero vale vale uff he tenido miedo no aléjate aléjate ahí está eh muérete puto ah que salen de vosotros los bichos estos coño ¿veis lo que me refiero? no le cuesta apuntar al cabrón ahí estamos le cuesta apuntar eh le cuesta bastante ay señor aquí no hay nada y por aquí para tirarnos tan poco parece que hay nada vale ya vale ya vale ya vale con las lanzas esas ya vale te pones muy pesado el juego te pones muy pesado ya me queda claro que pones frenesí oh no oh no ese bicho del fondo sé lo que va a hacer oh no ¿no lanza piedras? esos bichos tienden a lanzar piedras por aquí hay algo por aquí hay algo nada de nada no hay nada por cierto que estemos cogiendo sangre frenética tiene cierto sentido porque si aquí hay algo que te hace tener frenesí tu sangre obviamente se pone frenética hola hola ¿qué tal? y pima pues no sé sinceramente en cuanto a los bosses y demás no me parece tampoco que sean fáciles a ver es que sí me lanzan piedras maravilloso huepale cuidado no no me habías dado no seas mentiroso que no me habías dado a ver cuidado vale ahí estamos y si pudiese es que ese de la derecha está como muy en la mierda ¿no? como no quiero saber nada puta vida pete si me acerco aquí te levantas sí vale pues acércate un poquito y peleamos hostia calma 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 ya podrías darle a tu compañero ya podrías darle a tu compañero y solucionarme la vida de muchas formas cuidado bueno no llegaba en realidad un poquito más me queda pero mejor jugar sobre seguro que esas piedras recordad que si te dan creo que te quitan la vida entera o al menos en su día la cantidad de vida que tenía me la quitaban entera bloque de piedra uff cuidadín cuidadín pero bueno esta zona no debería de ser un problema estos bichos ya me enfrentan su día y tampoco morí un par de veces con ellos me parece si ese episodio que perdí morí un par de veces ahí estamos ah que sigues vivo pues mira pues no todo listo entonces todo listo algo por aquí nada de nada ah mira argumento gemelo de piedra de sangre muy bien teníamos un camino por la derecha que también derivaba en otra puerta así que pensaba que aquí no iba a haber una puerta también como la que tenemos aquí delante pero pues ya lo iremos viendo ahora por donde ir sinceramente no lo sé vamos para allá antes de que nadie me diga nada en los comentarios de que llevo la lamparita puesta ya sé que llevo la lamparita puesta y ya sé que afecta a la recuperación de de brío lo he comentado antes de forma un poco breve y demás pero sí ya lo sé lo sé pero es que quiero que veáis también un poco tampoco me importa mucho perder demasiado brío sinceramente oh estas arañas como que que pasa aquí que sucede ah y venir decía yo digo se me hace un poco extraño oh cuidado perfecto la gorda no sabe salir o que pasa parece que no y vale ya vale arañas estúpidas muy bien no voy a llegar ¿verdad? no me quedaba nada sinceramente cuidado porque las físicas a veces las físicas a veces no sale o sea no es capaz de salir pero en cambio sí que es capaz de atacarme a través de esas paredes vale y por último muere he dicho que mueras he dicho que mueras ahí estamos balas de mercurio estoy gastando un poco me viene bien me viene bien de ir recuperando balas de mercurio a ver que tenemos por aquí veis cuánto o sea todos son ojos todo por el suelo hay un montón de ojos ¿por qué hay tantos? eh ah vaya vaya un par de arañas que se han dado cuenta que ahí va que había que atacar hace un momento había que haber atacado hace 5 minutos vaya por dios hoja de hueso de chamán ahora ver que es eso que suena bien aunque creo que tengo ya varios ¿no? hojas de hueso de chamán ah aquí venís estas son las retrasadas las amigas tontas que dicen vaya que igual teníamos que haber ido hace un rato ¿no? igual vaya eh que se nos ha pasado la hora uy que tarde es que igual teníamos que haber atacado hace un rato a ver señor ¿qué tenemos aquí? hoja de hueso de chamán o algo así se decía aquí una hoja de hueso cubierto con líquido cefalorraquídeo utilizada por guardianes del antiguo laberinto especialmente por los que presiden los rituales si la hoja corta a una víctima el fluido verde entumece los sentidos temporalmente y perturba las habilidades motoras del blanco la hoja roma debe cortar para lograrlo y luego se rompe o sea que es una especie de daga de un solo uso que envenena al al enemigo y hace que se paralice un poco ¿no? supongo eso vendría bien en el pvp o sea contra otros jugadores en contra enemigos no creo que funcione contra los bosses lo dudo mucho ya lo veré pero bueno fijaos otro o sea otro cadáver aquí orando a lo que sea a esta capilla o a lo que sea con la ropa de la de la escuela de la sanación perdón la escuela de la sanación la iglesia de la sanación ya no sé ni lo que digo o sea que supongo que estaremos en algún sitio relacionado con la iglesia de la sanación puesto que hay alguien con ese atuendo bueno pequeño detalle pero claro ahora la duda es ¿estamos en un sitio real? o en un sitio todavía porque la primera vez que estuvimos en el sueño o sea perdón en el sueño he dicho ya lo que quería decir la primera vez que estuvimos en el ¿cómo se llama esa zona? el edificio lectivo donde hemos estado hace un momento era parte de la frontera del sueño entonces se suponía que eso no era un sitio real aunque bueno tampoco lo es el sueño del cazador y mira ahí vamos a subir niveles ¿no? no sé es curioso muy curioso conocimiento de loco de nuevo con las ropas de la iglesia de la sanación parece que es un sitio relacionado con eso y por otro lado esta puerta o sea esta puerta esta pared no verdad no sigo teniendo la manía de Dark Souls de ir pegando a las paredes a veces por si acaso hubiese algún muro oculto o lo que sea pero de momento no me he encontrado ninguno así que no miento me encontré uno pero en una en una ¿cómo se llama? en una mazmorra de cáliz uy el bebé está cerca hola ¿tú quién eres? oh vaya vienes con mala hostia ¿no? ¿qué llevas en la mano izquierda? un lanzallamas ¿no? sí llevo un lanzallamas no eso debería haberte paralizado eso también no ¿qué? ¿qué? eso no es un lanzallamas corriente eso no es un lanzallamas corriente amigo ah y vas con un espadón de Ludwig no me había dado cuenta pues que sepas que utilizar el espadón gordo contra alguien que tiene ataques rápidos es lo más estúpido que puedes hacer es que si me pongo yo a atacarle con la espada normal y se pone con la gorda la voy a ganar yo porque la espada sin transformar es mucho más rápida hace menos daño pero es mucho más rápida no siempre el que más daño tiene es el que gana pequeño detalle que mucha gente veo por internet vídeos de gente jugando a Bloodborne que se pone el espadón e intenta matar todo con el espadón en plan transformado y realmente si es una de las armas que más daño hace pero no siempre tienes que ir a por más daño igual rapidez importa también mucho que bonito me encanta me encanta que precioso pues bueno no se quien sería ese hombre no parecía oh estoy oyendo cosas hola que estoy oyendo oigo al link corretear por ahí que es eso hola que son estos bichos la primera vez que me encuentro estos bichos no van como con armaduras de caballeros o al menos eso parece que pocas armaduras de caballeros hemos visto realmente en este juego no es un juego pseudo medieval es un juego de corte victoriano entonces armaduras de caballeros ah que no me atacáis incluso habiendo matado yo uno de vosotros no me atacáis no me gusta cuando cuando alguien no te ataca nada bueno puede salir de ahí a ver espérate antes de bajar uy hay arañitas en el suelo también ah no no son arañitas perdón no son arañas parecen a son arañas como en plan bueno son ojos que les han puesto unas ramitas para que parezcan arañas pero en realidad son ojos que macabro es todo esto eh precioso y macabro a veces a ver no se porque sigo pensando que habrá algún muro oculto perdón alguna pared oculta en algún muro pero no se por aquí hay algo bien un baúl hay que investigar Gonzalo hay que investigar espinazo amarillo era un objeto para realizar rituales osea supongo que aquí en esta zona del juego alguien está realizando rituales osea quien sea supongo que la iglesia de la sanación estoy por matar a esta gente es que no me fío un pelo y atacándote tampoco me pego ah mira entonces si que me pegas eh es que no me fío un pelo ya la última vez que dejé a alguien con vida a un enemigo que no me atacaba quien sea está mosqueado si le ataco a este me atacan los que están viendo tampoco osea solamente me ataca el que le estoy atacando bueno vale voy a matarlos eh no quiero jugármela hay un montón y como les de luego por atacarme todos de golpe a la vez igual tenemos un problema no creo pero vamos se lidiar con esas cosas ya bastante bien muere hombre no seas tonto me he dejado un pasillo por la derecha antes lo se lo se simplemente estoy investigando píldora de bestia de sangre que por cierto estuve leyendo por reddit sobre el tema de la bestialidad y la bestia de sangre y demás estas pastillitas que nos vamos encontrando lo que hace es que no que nos convirtamos en una bestia de sangre pero nos activa un marcador de hecho ahora lo veréis si encuentro algún enemigo duro eso de abajo es un enemigo o es no se bueno lo de abajo no me refiero a lo que acabo de señalar sino si me encuentro algún enemigo durillo que tenga bastante vida para poder demostrarlo os lo enseñare vale y es que parece ser que From Software se quedó como que a medias un poco al desarrollar esto o sea no al desarrollar el juego como tal pero que le hubiese gustado tener más tiempo para implementar realmente una función dentro del juego oh mira tú tienes pinta de aguantar más ¿no? pues vamos a usarlo en ti llevo encima no llevo encima me cago en me cago en esto va a ser un problema porque hasta que las encuentre quita la vasija de aceite me cago en la leche píldoras de sangre de bestia vale vamos a tomarnos una me cago en hostia puta no encima pone envenenamiento rápido que el envenenamiento rápido es como la ¿cómo se llama? como la sangría de la sí el sangrado de Dark Souls para que os hagáis una idea vamos a tomaros una píldora ¿vale? bueno entonces ahora que nos hemos tomado esta píldora nos va a salir un marcador diferente ¿veis eso que está apareciendo ahí? que cuanto más pegas cuanto más pegas más empieza a subir ha subido muy poquito la razón de que suba tan poquito es que tenemos mucha lucidez cuanta menos lucidez tienes de hecho sale rentable si tienes cero de lucidez más rápido se te carga la barra ¿y qué hace que se te cargue la barra? cuando llega al máximo no te transformas pero lo que decía la gente en Reddit y demás es que lo que realmente debería haber pasado era eso que al llegar al máximo de la barrita te transformabas en una bestia pero no no es así simplemente lo que sucede es que atacas más rápido y haces más daño cuanto más llena está la barra que se llene al máximo no cambia en absoluto y eso precisamente se activa automáticamente o sea se activa del tirón o sea yo necesito tomarme una pastilla para que eso funcione y dura temporalmente pero en cambio si me pusiese este arma y veis que dura muy poco porque se ha acabado ya si este arma aquí la garra de bestia lo hace automáticamente no, mierda esto aquí veis que tengo el mismo brillo que tenía hace un momento porque lo hace automáticamente pero vamos que teniendo la lucidez tan alta como la tengo no es algo especialmente recomendable esto que es un atajo o algo en algún sitio ¿dónde estoy? ¡ah! estoy estoy en el otro lado ¡amigo! estoy en el otro lado de hecho aquí bueno pues mira antes de avanzar ¿acciones dispositivo? un operativo actualmente ¿qué dispositivo? se refiere a a este ascensor no, aquí tiene el dispositivo de esto ¿por qué coño ya hay una? ¿acaso hay algo que baje de arriba? no veo puede que haya algo que baje de arriba este le ha activado ¿no? sí tengo 79.000 almas ecos de sangre perdón y quizás no sería una mala idea no quizás no sería una mala idea ir al sueño del cazador a subir de nivel pero es que tampoco tengo ganas ahora mismo de pagarme el tiempo de carga no he perdido no sé que he perdido algo tendría seguro ¡hoy va! no encima se me activa el frenesí no es momento de activarse el frenesí ¿eh? no lances piedras que es de mala educación lanzar piedras ¡ah! ¿ellos también pierden vida con el frenesí o qué? porque le acaba de quitar vida al otro no sé ¡uh! ¡adios! sí, sí le está quitando vida le está quitando vida al frenesí supongo ataca y no creo que llegue ¡ah! sí que llego sí mira, mira cómo le baja la vida supongo si el frenesí efectivamente y ¡pum! ¡hala! te jodes cabrón por hijo de puta o sea que realmente no me ataca a mí solamente el frenesí sino que a todo el mundo que haya por ahí ¡ojo! a ver, cuidado, ¿eh? bueno a ver qué es esta runa llamada Ojo símbolo secreto de Karyl forjador de runas de Birgenwerth una transcripción de Ojo en la pronunciación de los grandes abandonados permite conseguir más descubrimientos los ojos simbolizan la verdad buscada por el maestro Willem defraudado por los límites del intelecto humano el maestro Willem buscó buscó ayuda en seres de planos superiores y quiso unos ojos que alineasen su cerebro y orientasen su pensamiento o sea que Willem el maestro Willem pidió ayuda o buscó ayuda en los antiguos Willem ya lo conocimos a Willem Willem estaba en una en una mecedora en lo alto de un no sé cómo se llamaba esa zona en concreto sí en Birgenwerth cuando estuvimos en Birgenwerth él estaba por ahí entonces aquí no hay nada más ¿no? vale hostia puta con el ruido que hace esto ¿llegaré a tiempo o moriré por el camino? por si acaso yo creo que llego a tiempo ¿no? no no oh ¿veis lo que me ha quitado de vida? tenía que haberme tomado un sedante o sea no tenía que haber dejado que subiese tanto ni mucho menos pero a la par me apetecía mostraros un poco porque algunas veces lo hemos comentado pero no sé si le habíamos llegado a ver hasta ahora el frenesí creo que sí creo que sí habría visto la cantidad de vida que se quita y es un porcentaje hostia puta tengo 7 viales va de igual no creo que sea un problema 7 viales y 90.000 igual si hay algún boss por aquí puede ser que sea un problema puede que sea un problemilla ¿atiendes nuestras plegarias?